Vamos a homenajear a un palabrero guayú, él se llama José Vicente Cotes. Es reconocido por ser el vehículo de la palabra o el mediador de conflictos entre su comunidad, que es el Pasito La Guajira. Es importante porque su labor es destacada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Él también se destacó por su papel protagónico en la película Pájaros de Verano de Ciro Guerra. Él fue el primer indígena en pisar la alfombra roja en el Festival Internacional de Canes. Entonces vamos a homenajear en el Abra Palabra 2019 a este grande de la palabra, quien vendrá específicamente desde La Guajira, a presentarse aquí en la Maratón de Cuenteros, a estar mañana en el conversatorio a las 4 de la tarde y también a disfrutar de toda la programación que tenemos en el festival. Aparte de eso, la Casa de la Cultura también tendrá diferente programación. Vamos a estar el martes 22, el lunes 21, el jueves 24. ¡Gracias!